Hoy aquí, en esta jornada del 8 de junio del año 2023, tenemos el agrado de presentar, de inaugurar oficialmente esta filial de la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos. Recuerdo tiempo atrás cuando dirigentes, amigos de Atlético San Pacho tomaron un vehículo, hicieron varios kilómetros hasta de voto para comenzar a conocer puntualmente cómo trabaja una mutual, cómo se lleva a cabo una empresa, una institución, una entidad de estas características. La gente de Atlético San Pacho puso manos a la obra y también el esfuerzo constante para llegar a esto. Esto, que indudablemente quiere ser no solamente un paso hacia adelante, sino un paso firme para la institución particular, pero en beneficio también de la comunidad, de otras localidades y ciudades. Queridos amigos, bienvenidos a esta inauguración de la filial de la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos, de la mano del Club Atlético San Pacho, esta filial San Pacho. La verdad que esto es un orgullo grande para nosotros, fue mucho trabajo, golpear muchas puertas, muchas noches de reuniones, llamados telefónicos. Y gracias a Dios la gente de Deoto nos abrió las puertas para que nosotros hoy podamos estar dando el puntapié inicial en nuestro pueblo, ya que no contábamos con Mutual. Y bueno, darle las gracias y, bueno, invitarlos a todos a que nos acompañen, a la gente de Atlético, al socio, a la gente del pueblo, a la gente de la zona, que confíen en Atlético, que confíen en la gente de Deoto. Esto fue un trabajo largo y constante que logramos hacer con la gente para que hoy podamos estar logrando esto. Que esto es una unión entre Deoto y el Club, donde nosotros vamos a prestar en estas oficinas servicios tanto financieros como de turismo y educación. Yo lo voy a contradecir a Adrián, nosotros no le abrimos las puertas. Yo creo que las instituciones como nosotros, las instituciones sociales, si no nos unimos o si queremos pretender seguir creciendo en el tiempo, la única forma es que trabajemos en conjunto, que nos unamos y que le demos para adelante. Creo que nuestras instituciones cumplen un rol muy importante en la sociedad, porque son las que generan mano de obra, porque en el caso de los clubes son los que contienen los chicos, los jóvenes. Y a veces es un aporte a la sociedad que no se ve en el corto plazo y que es muy valioso y no se termina de valorar demasiado. Yo creo que los clubes, nosotros también dentro del grupo tenemos el club de nuestro pueblo, y creo que los clubes cumplen una función social importantísima, en donde tenemos que tratar de apoyar su crecimiento. Debote es un pueblo similar a Zampacho, tiene 6.800 habitantes, y creo que, me parece que es más chico, creo que lo mejor que le puede pasar a los pueblos como nosotros, como nuestro, es que la gente de nuestro pueblo manejemos el dinero del pueblo. ¿Por qué? Simplemente porque después, en vez de que se lo lleven los bancos y que vayan a otras grandes ciudades, se revuelca acá, genera mayor producto bruto, genera mayor crecimiento, genera mayor mano de obra. Ahora, creo que no solamente va a ser un crecimiento para el Club Atlético de Zampacho, sino que va a ser un crecimiento para Zampacho. Estoy totalmente convencido de que nos va a quedar chico en el corto plazo y que este va a ser el primero de muchos proyectos que vamos a iniciar con la gente del club. Así que les agradezco mucho y a disposición para lo que necesiten. Fuerte el aplauso, oficialmente queda inaugurada esta filial de la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos, esta unión con el Club Atlético de Zampacho y la alegría, por supuesto, que representa para todos nosotros el comienzo de esta nueva era.